¡Suscríbete al canal! Que conoce su mierda, que sabe lo que es el hip hop Así que guacho, con ustedes Juan Ortelli inaugura Punchline City Muchas gracias, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Felicitaciones Juancín por tu disco Gracias, gracias Felicitaciones y bueno, muchas gracias por tomar otra noche de Punchline City Es un honor para nosotros tenerte acá Quiero saber con qué nos vas a deleitar el día de hoy Hoy tenemos una rima muy especial que es de trueno Que después de la rima que ya analizamos de MKS contra Underland Que fue la primera batalla que llevó al millón de views La primera batalla del quinto escalón en llegar al primer millón de views El primer hit Durísimo Durísimo La podés agotar, pero trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar ¡Uy! ¡Bam! Bueno, dejes de clavada que está ese punch Esa es la rima más... Exacto, de eso se trata hoy Punchline City Más repetida en las bocas de todo el mundo Parafraseada por un montón de gente Exacto, bueno, si recuerdan venimos del Laza te asustaste, ¿no? Y Juancín sugería esta rima Entonces hablamos con Trueno Para, bueno, justamente esto Trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar Que nos contara un poco cómo había sido Que había construido esta rima, ¿no? Que de alguna manera también Yo creo que soltó como el Kraken de las ligas juveniles Totalmente Él mismo empezó el juego este De la comparación con réplica Por risar los dos pendejos Exacto, exacto Entonces hoy Trueno nos cuenta Cómo creó su mejor punchline A ver Mirá, ese día yo me acuerdo que En la clasificatoria de ese quinto Me había ido bastante mal Pasé por muchísima suerte Y dije, no, estoy re mucho mal Me había tocado contra algunos randoms Y nada, me había costado mucho pasar Tuve como réplica en la clasificatoria Fue muy difícil todo Y justo estábamos hablando con réplica De che, qué sé yo Mirá, si nos toca juntos Nos toca tallar, qué sé yo, qué sé yo Y yo estaba sentado al lado de réplica Ese quinto Y creo que era el primer octavo O el segundo octavo Que dicen Que pase en trueno, Dani, réplica Y dije, no, justo que lo venían hablando con réplica Entonces, nada Vi que el primer minuto de Dani fue genial Entonces dije, uy, tengo que ponerme las pilas Y nada Primero Cuando estaba rapeando réplica de Dani Pensé, uy De Dani, Dani Yo siempre pienso en el nombre de los oponentes Saber qué se puede hacer Bueno, y solté el calambur Y después solté la La de trono solo y uno Eso nunca va a cambiar Porque yo era como en ese momento El pibito que había salido recién de la nada Y réplica Réplica la rompió Hace dos quintos en ese momento Y dije, uy, réplica viene re fuerte Tengo que tener una re batalla con él Y ahí fue cuando, nada Solté el punchline de trono solo y uno Eso nunca va a cambiar Exacto Digo, es un punchline que métricamente O desde la estructura No propone demasiado Pero la fuerza radica en el enunciado En cómo lo dice Cómo se planta Además de que trono tiene Para mí el gran diferencial De que tiene una puesta en escena muy fuerte Sí, manejo de escenario Y además también decía algo importante Que es que había hecho un calambur Es importante decir Qué es un calambur Corregime si me equivoco Creo que es Cuando alguien agarra una palabra Como era Dani Es lo que había hecho Era una rima que era Dani Es el que Dani ve el minúsculo Exacto Entonces es agarrar Una palabra que ya existe Y quizás partirla Para generar un nuevo significado Pero usando toda la palabra completa Exactamente No rimando Exactamente Sino repitiendo la palabra Y quizás separándola Armando las dos palabras Etcétera Y para mí la fuerza también Radicaba en que era algo Que él venía masticando Hacía mucho tiempo Digamos Hace Cuando estuvieron los chicos acá Trueno y Réplica Justamente Analizábamos un poco Bueno Dónde habían empezado Estas ligas juveniles Decíamos Bueno Pibito Ander En 2005 Que fue el primer menor Que apareció Y todos dijimos Guau De dónde salió esta persona De dónde salió este niño De cobre Después apareció Felpa Si se acuerdan Que fue como el trueno previo Y después apareció Trueno Y vino como a cambiar las cosas Entonces Realmente Él se jugaba mucho Contra Réplica En esa batalla Se jugaba mucho Y quería como que él De alguna manera Lo pusiera en palabras Y nos contaba esto Antes de mí Habían aparecido muchos Primero estuvo Acru Después estuvo Felpa Hubieron un montón Toto Pero creo que lo que yo había Como que la gente le chocó Mío Es la actitud que tuve Así de De la nada Viste No me conocía a nadie Y nada Creo que esa fue la actitud Que chocó a la gente Y después fue apareciendo Réplica Que tiene un estilo re único Bueno Luchito Todos los pibes El kinético de Rosario también Y Ni bien apareció Réplica Era como Uy Primero este pibito Y después salió el otro Y dije No, no, no Y ahí fue como Le dije Bueno acá No puedo perder con Réplica Porque me va a sacar el puerto Este chabón Qué zarpado Todo lo que pasa En la mente de un MC Y todo lo que está en juego A la hora de competir Eso es lo loco Exacto Aparte Trueno venía de ganar A Cara de Perro Junior También eso le había dado Como un trampolín fuerte Porque es donde Yo por lo menos Lo conocí ahí Y cuando vino Es cierto que no lo conocía Nadie en el quinto Pero ya unos cuantos Sabíamos que era el que había Ganado de la Cara de Perro Junior Entonces estábamos a la expectativa De ver qué hacía Increíble Aparte vos estabas de jurado Ese día con Foch Veíamos recién Con Foch y Anderdan Y Y bueno Y volviendo un poquito A esto que él decía Sobre la estructura Del punchline Y la fuerza que tiene Más que nada El enunciado Es una rima también Súper imperfecta Porque él de hecho Repite acotar La terminación De la rima anterior Es acotar Y después vuelve A usar acotar Para impulsarse Hacia el remate Del punchline Y bueno Nos habla un poquito De eso De cómo lo arma A ver Yo creo que lo más Importante del punchline Es la última barra Que tiré Porque la verdad Es que en el momento Como que solté Todo en blanco Viste Y dije Creo que dije dos veces Acotar O algo así Y nada O sea No es una rima Que sea muy métrica Muy estructura Pero como que el punchline Del final Le impactó bastante Total Fue un punchline También que Lo que decíamos Del jurado Que de alguna manera También Es una rima Muy especial Que por eso La traemos hoy A Punchline City Porque Es una rima Con la que Trueno tampoco Ganó la batalla ¿No? Esa batalla La termina ganando Dani Era una batalla De tres Eran réplica Dani Y Trueno Estaban compitiendo los tres Y bueno Trueno hace ese calambur Después mete este gran punchline Que se vuelve viral Pero El minuto de Dani Termina siendo elegido El mejor minuto del 2016 ¿Verdad? El de la réplica Exacto En la réplica Trueno flaquea Por eso Por eso se volvió Un hit también Esa batalla Porque Hay tantas cosas Pasando en un mismo video Que es increíble Y como esos pequeños momentos Son cinco segundos En los que el mundo Se frena Y ese ataque Es el que capaz Cambia la carrera Es muy loco Y también es muy loco Que un pibe como Trueno O sea Yo lo veo así Como pibe tan chicos Como Trueno Réplica Tengan tan claro Dentro del deporte Cómo manejar Cómo hacer Los recursos Cómo medir esas cosas Cómo no cagarse Qué cosas decir Y lo que decía Juan Qué cosas implican también O sea Todo lo que implicaba Tener que decirle a Réplica Trueno solo hay uno O sea Vos no vas a ser Trueno Ni vas a ser el segundo Trueno Ni nada O sea Trueno hay uno Y soy yo Eso es muy intenso Exacto Y además abre un debate Sobre Digamos Que da para otro Programa completo Que es Qué tan bien o mal Le hacen los resúmenes De batallas Al mundo de las batallas Porque ese pequeño recorte Se volvió virial Vamos a ver hasta dónde llegó Un poco más adelante En la columna Pero al mismo tiempo Bueno Qué le pasó a él En el momento Que lo soltó Él en ese momento Digamos Paró el quinto escalón Bueno Nos cuenta Sobre ese momento A ver Ese día Yo perdí en esa batalla La verdad Yo pensé que Había ganado en ese momento Porque fue la rima Como que Explotó el tinto Y todo Nunca me lo imaginé Pero después Cuando vio el video Dije No Nadie se tiró un minutazo Y la réplica Estaba perfecta No y el jurado En esa batalla Estaba perfecto Votó como se debía votar Yo en la réplica Con Dani La verdad Estuve flojísimo Porque en ese momento En el tres cuartos No me gustaba Ni loco Yo en el momento Por cómo se vivió Y la tensión Y todo eso Dije Le tiré este punchline Explotó todo Gané yo acá Pero después Cuando lo vi de vuelta En el video Para mí Nadie ganó perfecto Es algo que pasa mucho En las batallas Y de que se cuestiona mucho Y hay siempre una dicotomía Con eso de Esos punchlines Explosivos Tremendos ¿Dónde está la línea Que es Realmente hace ganar la batalla O no? Porque de repente Vos podés tirar un punchline Tremendo Pero si el resto del minuto No estuvo al nivel del minuto Del contrincante ¿Qué pasa? Y ahí es muy difícil Y hay distintos criterios Hay jurados que piensan Que un punchline muy fuerte Puede llegar a ganar Y más en estas batallas Tres contra tres Porque además tenés Los diferentes minutos Del mismo tipo Los minutos completos Del tipo Y además otros dos tipos Con sus minutos completos Que hay que juzgar Y entrar en una ecuación Bueno, ustedes como jurados Lo saben mejor Y aparte desde un punto Más subjetivo quizás El agote se lo está diciendo A Réplica Que Dani es el otro No es que se lo está diciendo A Dani Entonces es como que Vas a hacer perder a Dani Por un golpe de trueno A otro contrincante Hay como un montón De cosas subjetivas ¿No? Total Sí, sí Son buenos Esos campos circunstanciales Que se mueven En las batallas Que son muchos Y son aleatorios ¿No? Y son importantes Tal cual Pero me gustaba eso Que decías La mente del freestyler Y acá en Punchline City Nos ocupamos un poco De cómo los freestylers Hacen lo que hacen ¿No? Entonces quería entrar Un poco con Mateo Estamos hablando De Mateo Palacios De Trueno Que tiene solo 15 años Y es una de las figuras Del freestyle en Argentina Y de exportación Argentino de exportación ¿No? Porque este Punchline Le dio esa proyección Una proyección internacional Por eso nos ocupamos También de este Punchline Pero cómo Mateo Cómo Trueno Hace lo que hace Nos cuenta en este audio A ver Eso es algo muy curioso Que siempre O sea No que quise que me lo pregunten Pero siempre O sea Lo pensé yo Dije Qué loco chabón Suponete Cuando tengo que responder Algo En el minuto o el otro Voy como organizando todo Digo Uy esta O sea Me dice no sé qué Esto Uy eso se lo respondo Esto se lo respondo Y esto se lo respondo ¿Cuál es el que va a impactar más? Este listo Este lo tiro primero Este lo tiro segundo Este lo tiro después Y ahí va Como que lo organizo todo O sea Sé cuál voy a decir primero Segundo y tercero ¿Entendés? Así Cuarto Quinto Todos los que tenga Cuando no tengo Muchas respuestas O algo así Después Obvio Todo sale momento En realidad Todo sale en el momento Porque yo no me pienso La rima entera Empiezo solo el remate Que le digo Ah vos me dijiste esto Yo te digo esto Pimba Y nada Voy organizando Esto impacta más Primero Este también Segundo Y así Y nada Así voy Se va elaborando el Punch Lo estuve pensando Y no voy a volver a las batallas Son unas máquinas Boludo O sea Los pibes están Mutanteados Ya saben lo que van a decir Cómo lo van a decir En qué orden Lo van a decir Tarado Es increíble Boludo Es lo que hablamos con Miden El otro día ¿Te acordás? Sí De una manera de rapear Que es por ahí Salir en blanco A la cancha Más freestyle puro No porque el otro No sea freestyle Pero esta manera Más organizada De decir bueno Voy a decir esto 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 Plum Contestando a todo esto Otro También estamos hablando De Trueno Que su Digamos Su especialidad Digamos Él es un freestyler De punchline Totalmente Y tiene como Las grandes influencias Digamos son Scone por un lado Invert por otro Él mismo te lo dice Recién lo veíamos Ahí en una foto Haciendo la ganga ¿Sabés quién sacó esa foto? Con peligro su padre ¿Sabés quién sacó esa foto? Oh no En la Vans Fue en el evento de Vans De Deto contra Asesino Estaba ahí en el camarín Haciendo otras cosas Que fui a visitar Y les dije Estaban los dos Viste re gangsta Y además Me gusta mucho esa foto Porque está Trueno El papá atrás Pero parece como Los jueguitos de pelea Viste Como tienen como El espíritu que los cuida De atrás El chamán Boludo Es muy fresco Está Trueno niño Y atrás El papá cuidándolo Con una altura Y con un respaldo enorme Cristaliza un montón Me gusta mucho Me gusta mucho esa foto Bueno y como decíamos Fue el punchline Que le dio ese impulso Internacional A Trueno Y un poco Digamos Es una rima Que se ha viralizado Un montón Y que otros han usado Como pasa mucho Con las rimas Que analizamos acá En Punchline City Y tenemos un pequeño recorte De una batalla Entre Force Youtuber Y freestyler Importante De la actualidad Versus Pedrito En la Gold Battle De Murcia Hace muy poquito En España Hace un mes En España Donde usaron esto Este punchline De Trueno Trueno Solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Que se ha usado En innumerables batallas Mismo del Quinto Escalón El propio Anderdán Que fue jurado De esa batalla Y compañero de Trueno También la usó Estamos hablando De algo muy Que es una rima Muy repetida Así que vamos a ver A Force Llevándola a los escenarios Y Pedrito Llevándola a los escenarios Del viejo continente Un maricón de mierda Sabes que la batalla Yo te voy a matar Porque son muy buenos La pobreza a contar Pero que ha pasado A trueno Y eso nunca va a cambiar Y explota la grada No, no Ok, ok, ok Pues menciona a Capo Que es otro youtuber Ya todos saben Ok, en serio Que le vengo a destrozar Porque la batalla Yo ya me voy a improvisar Pedro, sos bueno La podés acordar Pero varón Solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Terrible Y por último Bueno, hablamos con él Un poco de qué cambió En su vida A partir de ese punchline ¿No? Qué fue, digamos Qué marcó en él ¿No? Porque fue un punchline Que marcó el mundo De las batallas Bueno, qué marcó No, de la puerta Para adentro A ver Después de ese punchline Es como que ahí Me viví más a conocer Como que fue No tenía todavía Un punchline marcado Igual el de las asas En todos También fue Que chocó también Pero ese fue como Mucho más contundente La gente lo Lo gritó muchísimo más Y como que ahí La gente yo siento que Como que me empezó A respetar un poco más ¿Viste? Tipo Uh, mirá A trueno La que dijo No, no puedo creer Terrible Increíble El de las asas En todos Que es el de Tus métricas de mierda Las asas en todos Que le dice a Echo Exacto Es muy loco Porque además Trueno es un chabón Que mucha gente Le dice un montón De boludeces Y lo acusa De un montón De boludeces Y el chabón Es una máquina Que solo genera Hits de batallas Dice las frases Con una altura O sea Es un pibe En ese momento 14 quizás Tenía Exacto Diciéndole a otro chabón Sos muy bueno La podés acotar O sea Ya eso te desconcierta Porque en la batalla Le está diciendo Algo positivo Al otro chabón Claro Y después reafirma Con el otro Pero Trueno Solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Mucha altura Y grandeza Totalmente Y un ataque Sumamente efectivo Puesto en las palabras Justas Eso es difícil Y eso es freestyle Si en batalla Tiene una personalidad Que parece que tuviese Años de batalla Exacto Que parece que tuviera Más de 30 años Y tiene Por lo menos 10 De rap Estamos hablando de eso Recién decíamos Un freestyler De 15 años De exportación Argentino de exportación Pero creo que Lo que nos da Trueno Con este tipo de punchline Mostrándonos esto No solo en escenario Sino también en plaza Con la misma prestancia Es que él es un gran estudioso De las batallas Lo que él nos muestra Es que es un espíritu Es un fanático estudioso Apasionado de las batallas Y eso es lo que se desprende Lo que él destila Cuando está arriba De un escenario O en el quinto escalón Por eso le dedicamos hoy Este episodio De Punchline City Un grande Un grande Qué lindo Cómo lo cerraste Le pusiste un No me encantó Y te quería decir Esto último Con eso que decías Del fanatismo De las batallas Y como eso También se plasma En la batalla misma En Trueno Veo lo que veo Cuando lo veo Asesino Que es un alto fanático Sabe muy bien De la disciplina Y le encanta Y por fuera Y por fuera de sus batallas Ve otras Eso se le ve a Trueno Tenemos ya en el estudio A los invitados Y por fuera de sus batallas Y por fuera de sus batallas